El objetivo del proyecto es visualizar y reflexionar el papel de la solidaridad y su poder en la sociedad civil urbana a través de cartografía narrativa y cualitativa de brigadas civiles de jóvenes que se formaron después del sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México. El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, en conjunto con el Instituto de Geografía de la UNAM, llevan a cabo este proyecto que permitirá conocer los focos de intervención. Lo primero que hice fue ir a ayudar a Escocia y Mancera a recoger escombros. Fuimos a levantar escombros al de San Borja y División del Norte. La tipología de acciones, las trayectorias individuales y colectivas de diferentes brigadas, las redes y los canales de organización y comunicación, así como los motivos y efectos emocionales de la experiencia de ser voluntario. Los que salieron a la calle y vieron, se dieron cuenta que si tú participas activamente en lo que es tu comunidad, o en este caso ayudando a recoger escombros, aunque sea, generas un cambio. El PUEC y el Instituto de Geografía han realizado varias sesiones y aún hay oportunidad de participar. La invitación está abierta para que más jóvenes de distintos ámbitos se sumen y compartan sus experiencias.